Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, soy actriz y el día de hoy estaré respondiendo todas sus preguntas. ¿Cómo fue la primera vez que subiste a un escenario? La primera vez que subí a un escenario tenía nueve años y recuerdo que el escenario quedaba encima de un mercado. Entonces era una completa locura. Y como en ese entonces yo era una niña que se aburría de todo, mi papá decidió inventarme en cantidad de talleres. Y como era alta, por ende, me dieron el personaje principal. Y fui el flautista de Hamelin. Fue mi primer taller de teatro, mi primer rol principal y lo que yo creía que era un defecto se convirtió en una ventaja. Pero fue una experiencia muy bonita. Éramos como 40 niños peleándonos por un micrófono. ¿Y quién diría que años después sería mi carrera? ¿En qué momento de tu vida decidiste dedicarte a la actuación? Llegó un momento en el que mi papá me castigó. Tenía 14 años y toda la vida me ha gustado el arte. A toda mi familia le encanta. Entonces crecer en un ambiente artístico es muy bonito. Y en ese momento en el que me castigó, para mí mi habitación era mi templo. Donde podía hacer job, donde podía cantar, creer que era una persona súper famosa. Y hacía mis entrevistas falsas y raras. O de que ganaba un Grammy o que le cantaba a mi público. Y era mi hobby, ¿no? Ese era mi hobby. Me encerraba en mi cuarto para hacer eso. Y dije, ¿por qué no? Es ahí donde decidí ya profesionalmente creer en mí. Y es ahí donde me di cuenta que fue una de las mejores decisiones. Porque puedo crear personajes, contar historias. Y sobre todo ser honesta. Ser honesta conmigo, con el público. Y sin embargo, ha sido creo la mejor decisión que pude haber tomado. Porque desde que empecé a hacer teatro, toda mi vida ha cambiado. Como personalmente y en mi trabajo. Les cuento que yo antes de venir acá, trabajaba de mesera. Por las mañanas en un restaurante vegetariano. Y por las noches me iba a un bar de fútbol americano. Es ahí donde practicaba mi inglés. Conocía a nueva gente. Nuevas experiencias. Entonces trabajé por dos años. Y dije, necesito algo nuevo. Como trabajaba también como actriz en los breaks. Hacía castings. Mandaba correos. Mandaba mis fotos. Entonces prácticamente trabajaba desde la mañanita hasta la medianoche. Entonces dije, necesito algo distinto. Entonces un día, la semana de mi cumpleaños. Me fui. Dije, me voy. Quiero hacer algo nuevo. Y fue así como llegué aquí. Tengo muchas. Les cuento que después de cuatro meses sin encontrar casting y cosas que hacer. Un chico me escribe un día antes de mi vuelo de regreso a Perú. Y me dice que si quería colaborar con él. Le digo que sí. Y empiezo a hacer sesiones fotográficas. Y desde ahí empiezo a trabajar. Lugares. Tienen una celebración acá en Bahamas. Que se llama The Junkin. Es una celebración después de Navidad. La celebran en la Independencia. Y en muchas otras fechas también. Es una danza. Es como un baile. Hay danza, música, máscaras, disfraces. Es un baile en la libertad de los esclavos. Para los que no saben, hay mucha historia acá. Hay mucho arte. Hay muchos museos. Y hay muchas cosas por descubrir. Hay muchas cosas. Nosotros como peruanos todavía ni siquiera nos hemos enterado. Y es muy triste, ¿no? Pero para eso estamos. Para conocer, seguir explorando. Y creo que hay muchas cosas todavía que me falta por explorar. Y es muy bonito. Es muy bonito seguir aprendiendo. Y eso. Tengo dos. El primero es todo pasa por algo. Y el segundo es... Se va lo bueno, pero viene lo mejor. Cada vez que nos pasa un casting, me recuerdo esto y me siento mucho mejor. Siento que nunca termino de aprender. Y es un nuevo día para empezar y volver a hacer las cosas mejor. Así que son mis lemas favoritos en mi vida. Sí. Estoy muy feliz de volver. Quiero seguir haciendo arte. Quiero hacer películas. Quiero hacer cine. Quiero seguir haciendo publicidad. Quiero seguir creciendo como artista. Porque nunca dejo de crecer. Y de descubrir nuevas cosas. Así que estoy muy feliz de volver. Voy a regresar. En un par de semanitas. Para seguir. Seguir. Explorando. Mis esperanzas y expectativas son muy altas. Quiero ver al Perú gigante. Quiero que nos den la oportunidad a nosotros como jóvenes artistas seguir creciendo. Quiero que nos apoyemos. Que nos juntemos y que podamos crecer como país. Y especialmente la cultura. Y especialmente la cultura. Culturalmente. Creo que el cine crezca mucho más. Que aparezcan nuevos rostros. Nuevos talentos. Nuevos artistas. Que puedan dar a conocer su arte. Porque yo sé que el Perú tiene talento por cualquier. Y es una pena poder desperdiciarlo. Y por qué no. Por qué no apoyarlos. Y crecer todos juntos. ¿No? Mi top 5 de películas peruanas definitivamente es La Última Tarde. Madeinusa. Con Magali Solier. Un Mundo para Julius. Retablo. Y la quinta. Creo que sería la mía. En la que todavía no grabo. Porque todavía no me llaman. Pero creo que sería mi favorita. Así que a esperarnos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Y por darnos este espacio. Artistas nuevos como yo. Y que me puedan conocer. Mi Instagram es. Arroba Mariana Ortega. Con doble T. Siempre estoy publicando lo que hago. Más que nada mi trabajo. Comerciales. Teatro. Y todo lo que hago. Y nada. Estoy muy feliz. Muchas gracias por la entrevista. Y espero poder muy pronto hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.